Para maestros de educación especial, el programa de Aprendiendo en Casa 2 a través de la televisión no va a ser el recurso o medio fundamental para impartir clases a niños y niñas con este tipo de problemas, ya que este modelo educativo que anunció la Secretaría de Educación Pública está hecho para niños con educación regular. Así lo señaló Osvaldo Martínez, director del Centro de Detención Múltiple Nº 10 Ojo Caliente, el CAM. El especialista apuntó que los maestros de esta modalidad tendrán que analizar la programación para determinar si alguno de estos programas es de utilidad. Una vez que nos manden la programación donde nos definan los aprendizajes esperados, cada maestro se va a dar a la tarea de revisar si algún programa de esos embona con algún aprendizaje que esté planteado en los planes individuales de cada alumno. Para nosotros, el programa de Aprendiendo en Casa, en este caso televisión, no va a ser el recurso fundamental o el medio fundamental, simplemente es un recurso más que podemos adaptar a las diferentes estrategias y metodologías que están implementando los maestros. Apuntó que la mayoría de los niños y niñas con algún problema de discapacidad y que asisten al CAM no cuentan con los recursos tecnológicos, por lo que el compromiso y la voluntad de los maestros será muy importante para avanzar en su educación. Por ello, los docentes deberán generar la estrategia de aprendizaje para cada caso en particular. Ahora, ¿qué buscamos en este ciclo? Que no nos quedemos en eso, ¿verdad? Que generemos la estrategia para darles ese seguimiento. ¿Cómo podemos darles ese seguimiento? Tú bien lo dijiste, a lo mejor los chicos no tienen tablet o computadora. La mamá sí. Algo que utilizamos y podemos perfeccionar es hacer videollamadas. Videollamadas que sí se realizaron, que algunos maestros implementaron y que fueron muy funcionales. Dio a conocer que otro fenómeno que incide en el aprendizaje es si la familia de los pequeños cuentan o no con internet, que se les pueden acabar los datos, que no cuentan con los recursos para bajar aplicaciones. Por ello, se buscará que los maestros generen evidencias de trabajo. Vamos a generar evidencias de trabajo. Que los maestros se graben, produzcan materiales para que en determinada ocasión o en determinadas oportunidades los padres de familia lo descarguen, tengan acceso y vean la forma correcta o la forma de trabajo que está utilizando el maestro en el que se desenvuelve o quiere enseñar al chico ciertas habilidades. Con imágenes y edición de Óscar Luévano para Informativo, Luis Antonio Salazar.